Llego el lunes otra vez y quisiera yo tener Mucha, mucha, mucha cosa pa' sentirme yo más bien Pasa que ahora no hay descuento y del fin de que desecho Así que no sea impaciente, esperemos otro momento Llego el lunes, llego el martes y a unas noches devorarte Pero igual no pasa nada si tampoco tenía plata Además tuvo lloviendo toda la calle embarrada Nos vamos hoy de bota goma al boliche o a la plaza Miércoles ya estaría bien, un poquito acórtala Esa cosa tan tan larga que le dicen En la semana la verdad ya estuvo bueno Y podríamos hacerlo de usar nuestro dinero Va de mal a más o menos, pasa que no era momento Pero ahora sí ya está, por fin ha llegado el jueves Día que se hacía esperar, feliz jueves ahora sí Vamos a darnos el festín con ese rico 40 de la cuenta de N.I. Llego el lunes otra vez y de vuelta a la rutina Porque ya se han acabado todas las cosas que había Ya ni te deja eso sentado preguntándole a la vida que cuánto es que irá durar Esta tan dura sequía llegó el martes a la tarde y se hacía insoportable Ya estabas por sacafiao pero pude sosegarme que no hay que desesperar que por más mucho que arde Que padece y dice gao mejor espera que escampe ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!